Vamos a llegar a 252 vuelos semanales en la ciudad de Neuquén con la incorporación de nuevos 78 vuelos. Así que es un número interesante. Esto va a significar un gran crecimiento en la llegada de visitantes a la localidad e implica tener que darle servicios a Cordes. Así que, bueno, esto para nosotros es todo un desafío. Es un número bastante grande y esto nos convierte en un nodo de conexiones aéreo a nivel Patagonia. Muy importante. Imaginate que vamos a tener vuelos directos a Santiago de Chile. De hecho, ya tenemos seis semanales serían, tres idas. Vamos a tener a Puerto Montt, vamos a tener a Temuco, Bahía Blanca, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, San Martín de los Andes, Bariloche, PASA, Neuquén, a ser un centro de conectividad aérea. Incorpora LASA con varios de estos, justamente, gran incremento de vuelos, con 78 vuelos más semanales. Y hasta ahora están trabajando tanto la TAM como Aerolíneas Argentinas y empresas tal vez un poco más chicas. A nosotros nos interesa la conexión con el Hub Córdoba, que es este centro de operaciones aéreas también, porque esto nos conecta con el mundo. Esto ya sucedía, vamos a tener mayor frecuencia la conexión con Santiago de Chile, Temuco y Puerto Montt. Tanto Santiago de Chile como Córdoba como Buenos Aires nos conecta al mundo en vuelos prácticamente directos. Nosotros tenemos una demanda en crecimiento sostenido, lo cual en la realidad económica del país es muy bueno y esto creemos que va a hacer que se incremente aún más, acompañado de un crecimiento también sostenido de la oferta. Tenemos ya proyectos de hoteles aprobados que implican un importante crecimiento de la oferta para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.